En la que es lo reconozco valoro y respeto sábado 16 de febrero del 2019 tenemos el día de El Mago Planetario, Lahun Ish, el quino día número 114 de los 260 quines o días del sol quine, perfecciono con el fin de encantar, produciendo la receptividad, sello la salida de la temporalidad con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del espíritu, soy un portal de activación galáctica, entra en mí, estamos en el noveno de los 10 portales continuos de activación galáctica, la energía desde hace una semana es muy probable que se haya sentido intensas, situaciones intensas, quizás un tanto dramáticas, mantener nuestra paz y armonía, cuando somos conscientes de eso nos ayuda a evitar el reaccionar, responder, ¿verdad? Y bueno, continuamos en la onda encantada o trecena maya de la serpiente, Chichán, el sello solar maya número 5, esta trecena maya o onda encantada, la serpiente marca el propósito, estos 13 días que estamos en el día número 10, es muy recomendable, el pasar tiempo solos también, regenerar nuestra piel, simplemente ver lo que hemos avanzado, cuántas cosas han cambiado de alguna manera y recordar que la vida es cambio, prestar atención a nuestro cuerpo físico, aquello que nos duele, son señales, dime que te duele y te diré quién eres, responder a las situaciones en vez de reaccionar como lo hacemos la mayoría, reaccionar es inconscientemente, responder es conscientemente, disfrutar de lo material, la serpiente pasa toda la vida pegada a la tierra y tiene que ver con lo material, pero en este día el mago ish, nos invita a hacer atemporales vivir el momento presente receptivo, realmente vaciar la mente de alguna manera, la mente puede ser nuestra mejor amigo, nuestra peor enemiga, nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La varita mágica del mago es el poder de la palabra y el king guía es el poder de la comunicación del viento, por lo tanto un excelente día para realmente pensar bien antes de hablar, a menudo es, hablamos y no pensamos bien lo que decimos, hablamos de lo emocional y en esta onda encantada es la serpiente, podemos reaccionar, prestar atención, cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. Y bueno, el mago es la integridad, un buen día para ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer, la mayoría de las personas decimos lo que la gente quiere hacer, conocen gente que promete constantemente, pero nunca cumple, nada más lo dice porque suena bien, quizás eres uno de ellos, no sé, no, todos lo hemos hecho de alguna manera algún tiempo, pero hay gente que ya es un, es una tendencia, es un patrón bien marcado, ¿no? Y bueno, el mago también nos, nos invita a ser humildes, hay magos de luz y hay magos de sombra y también hay un ego espiritual, muchas personas se pierden, nos podemos perder en esto, ¿verdad? En esta ilusión y sentirnos más espirituales, más avanzados y desde ahí se nota el nivel de inconsciencia. En sombra podemos buscar reconocimiento, ¿no? ¿Verdad? Que nos reconozcan, que nos digan lo bien que hacemos, es el ego tratándose de sentir bien. En luz el mago es humilde. El tono número 10. Entonces, en esta onda encantada, perfeccionamos, prestamos atención en la manifestación y perfeccionamos para alcanzar el propósito de la serpiente. Nuevamente lo hacemos a través de la energía del mago, siendo atemporales, íntegros, prestando atención a nuestra palabra, siendo receptivo realmente, ¿verdad? De poder vaciarnos, estar en el aquí y ahora, que es la temporalidad. Pero el tono 10, numerología maya, las dos barras, nos invita a prestar atención a las manifestaciones, lo que estamos manifestando. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si ves al espejo, te gusta lo que ves reflejado, el espejo no miente. Si es así, sigue siendo lo mismo. Pero si no es tiempo de cambiar, si no ahora, ¿cuándo? El tiempo pasa. O sea, esta experiencia tiene un final. Es como un sueño, es una ilusión, es un maya. Nos perdemos. Vamos a estar más del otro lado que de este lado y creemos que esto es la realidad. Y mucha gente todavía cree que no hay nada. O cielo, infierno, dependiendo tu nivel de conciencia. Si no te gusta lo que estás manifestando, haz las cosas de manera diferente. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y bueno, nos guía el viento, Ick. El sello solar maya número 2. Aquí lo tenemos, el viento. De los 20 sellos sagrados mayas. Arquetipos, modos de comportamiento. Esta experiencia tiene 20... Se comporta de 20 maneras arquetípicas. Lo podemos ver en el tarot, etc. Y 13 números. El viento es el sello solar maya número 2. Y el viento, Ick, es el aliento divino. Uno lo respiramos, otro lo exhalamos. Cuando el aliento se una a la vibración, hacen las palabras un buen día para prestar atención a la comunicación realmente. La manera que nos comunicamos. Pensar bien antes de hablar. Si escribes textos, te recomiendo, escribe las palabras content completas, utiliza admiración, signos, de alguna manera para saber si uno está preguntando, está afirmando, etc. Inténtalo y vas a ver cómo todo mejora. Porque no es tan importante lo que decimos, sino lo que la gente entiende. ¿Cuántos conflictos hay por mala comunicación, por malentendidos? También en la dualidad, un buen día para prestar atención a esa dualidad que todos poseemos. Somos duales. Tenemos luz y tenemos sombras. Y bueno, el kin análogo, el don del día, es la serpiente planetaria. La serpiente chichán, con onda encantada serpiente, nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Si tienes algún dolor y eso, presta atención. Es la manera de decirnos de que hay algo que hemos negado, ya llega el dolor como último. Y a menudo empieza a nivel emocional, hay que sanar. En este año de la luna cósmica, sanar esas emociones, sentirlas, pero no consentirlas. Disfrutar de lo material. Esta experiencia tiene cosas muy lindas. La cuestión es cuando nos perdemos en el maya. No nos vamos a llevar nada de las posesiones, solamente tu nivel de conciencia. Y cuando volvamos a encarnar, la mayoría, lo más seguro, porque estamos todavía en un nivel de mucha inconsciencia, vamos a nacer con el nivel de conciencia que nos llevamos. El poder oculto del día, evitar reaccionar, responder. El poder oculto es el poder de la mano autoexistente. El tono cuatro, definir, cerrar ciclos. Nos puede costar quizá una relación, un trabajo, evitar autoengañarnos. Creemos que todo va a cambiar eventualmente nada más así como por. Sin hacer algo al respecto. Cambiamos lo que podemos en nosotros y lo que no lo aceptamos. Y la mano es el sello solar maya número siete. Aquí la tenemos, Manik. La mano, Manik, nos recuerda el... Realizar un buen día para realizar, trabajar con las manos, algo que hayamos postergado. Para sanar, sanar heridas, perdonar. Son herramientas espirituales estos videos. Cristales, libros, informaciones, el conocimiento que nos ayuda a evitar apegarnos. Aspectado en sombra podemos postergar. Dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y bueno, en Quina Antípoda, que es el reto, el desafío del día, es el reto de la semilla planetaria. La semilla, Khan es el sello solar maya número cuatro. Aquí la tenemos, la semilla. Y la semilla nos invita, Khan, a... Primero nos recuerda que en la cosmovisión maya nacemos como semillas. Tiene un potencial, nutrientes, todo. La vida es germinar, romper esas cáscaras, florecer y llegar a ser lo que somos. Porque puedes ver una semilla de un árbol, pero con el tiempo y todo, rompe esas cáscaras, llega a ser un árbol. Pero la mayoría morimos como semillas, desafortunadamente. No llegamos a ser lo que... Nuestra leyenda personal. Que es nuestro camino personal. ¿Ya descubriste cuál es tu leyenda personal? Y bueno, yo lo descubrí hace diez años, pero muchas personas no lo llegan a ser y no llegan a vivirlo, ¿verdad? Por todo, cómo nos han condicionado, lo que llamamos responsabilidades, etcétera. Pero siempre se puede hacer y por eso esto es un maya, una ilusión, porque eventualmente termina en el portal de la muerte. Algo que todos tenemos en común y sin importar la cantidad de dinero que tengas, los contactos, lo importante que crees que seas, vas a transitar ese baile, como todos. Entonces, ser más conscientes, trabajar más en el espíritu. Y bueno, la semilla nos recuerda hoy que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y no llega a ser. Si estás por tomar alguna decisión que sientes riesgosa, presta atención al costo-beneficio, pero toma el riesgo. Evita ser tan estructurados, metódicos, mantenernos en esa zona de comodidad. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente, ¿no? Y bueno, estamos en el castillo azul oeste del quemar, de la transformación. Grandes cambios que estamos transitando. Aceptar el cambio, fluir con el cambio. El cambio no produce dolor y la resistencia al cambio. La onda encantada de la serpiente nuevamente, la trecena maya. Y bueno, comenzó el 7 de febrero de 2019. Corre hasta el 19 de febrero de 2019. Nos encontramos aquí en este peldaño. Y bueno, estos 13 días, la serpiente realmente nos invita a disfrutar de lo material. Podemos poseer todo sin que las cosas nos posean. Prestar atención a nuestro cuerpo físico, ese dolorcito, algo te está diciendo, algo. No confundir amor con sexo, como la mayoría. Responder a las situaciones en vez de reaccionar, como la mayoría lo hacemos. La mayoría reaccionamos inconscientemente. 13 días para regenerar nuestra piel. Pasa tiempo a solas. Yo soy partidario en mi experiencia de que aunque estés en una relación, necesitas una cueva personal. Esta es mi cueva. Este es mi espacio personal. La mayoría de las personas en las relaciones como que no, tenemos que compartir todo. Tengo que saber todos tus secretos. O sea, como posesión. Y hay tiempo que se pasa juntos, pero cada quien necesita un tiempo personal. Y un espacio que tú arregles como tú quieras. Que solamente tú entras y al menos que tú des permiso. Es tu cueva como una serpiente. Esta energía nos recuerda mucho eso, regenerarnos. Pero eso no nos podemos regenerar porque mucha gente, como decimos, muéganos, que es un dulce, que están muchas como pedazos pegados. Creemos que como muéganos aquí en México. Tenemos que estar te amo, te amo, te amo. No, no, solo matas el amor. Verdad, no lo forces. Es libertad, no es posesión. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce a través de una sabiduría ancestral tus propósitos, dones, desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla y mucho más. Si te interesa eso, alguno de los cursos de calendario Solkin que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Ayon Hunapku, Eva Maya, Emma Ro. Gracias por ver el video.